¿Qué es la agricultura? A nivel mundial, la agricultura utiliza el 70% de toda el agua que se consume en todo el planeta. Se estima que para el 2050, con el incremento de población esperado, vamos a necesitar un 50% más de agua para producir nuestros alimentos. Es por ello que hoy en día, en la actividad agropecuaria, se empezó a hablar de la huella hídrica. Este término engloba la cantidad de agua que se necesita para producir un kilo de alimento y la cantidad de agua que se contamina para producir ese alimento. Para tener ejemplos, se calcula que para producir un kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua. Para producir un litro de leche, 1.000 litros de agua. Y para producir un kilo de cereal, 2.000 litros de agua. Los productores agropecuarios somos conscientes de la importancia del agua y es por ello que a través de los años hemos mejorado prácticas de manejo, tecnología y mejoramientos vegetales y animales para hacer un uso eficiente del agua. Es decir, producir mayor cantidad de alimentos con la menor cantidad de agua posible. Te invito, junto a todo el sector agropecuario, a que valores y cuides el agua.